Bienvenidos a Spain. En este vídeo vamos a hablar sobre los consejos de la conservación del aceite de oliva virgen extra en la cocina. Soy Daniel García Peinado y me conocen como el chef de la OVE. Quería comentaros cómo nosotros los cocineros profesionales conservamos correctamente el AVE en la cocina. Mirad, hay tres factores importantes a tener en cuenta dentro de una cocina profesional. La luz, la oxidación y los cambios bruscos de temperatura. Si lo hacemos en casa tenemos también que tener los tres factores a tener en cuenta pero desde otro punto de vista. En una cocina profesional cuidaderemos mucho de ponerlo en un sitio opaco donde no haya fluctuaciones de calor y de frío y que no sufran ningún tipo de corriente térmica. Y si lo hacemos en la cocina de una casa convencional tenemos que mirar muchísimos factores a tener en cuenta parecidos a una cocina profesional. Esa luz que nos puede entrar de una ventana, ese lugar donde conservamos el aceite en un laltillo o esos cambios de temperatura donde dejamos el aceite en un frigorífico o cerca de una corriente de frío. Con estos tres factores luz, oxidación y cambio de temperatura conseguiremos que un aceite de oliva virgen extra se comporte correctamente dentro del punto de la cocina. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber muchísimo más sobre aceite de oliva virgen extra suscríbete a nuestras redes de AVE y no olvides darle al like y seguirnos en redes sociales como Facebook e Instagram. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!